En la sala, sobre todo, en la primera sala, hemos visto criterios muy novedosos, hemos visto cambios importantes. Usted mencionaba uno, el matrimonio igualitario, en materia de derecho familiar. Creo que ha habido ahí, y a su ponencia le ha tocado, y a usted como autor de muchas de esas sentencias, creo que ha habido un rompimiento en muchos temas, divorcio incausado, interés superior del niño, con quién deben de vivir los niños en caso de divorcio, recordando algunos de los temas. ¿Cómo se ve eso desde la sala? ¿Cómo se ha vivido ese cambio en donde además, y en este diplomado también lo hemos conversado, parece que el derecho privado ha venido siendo invadido por el derecho constitucional? Porque antes a lo mejor decían los civilistas, no, bueno, pues nosotros, nuestro código civil, ¿verdad? Y ahora con toda esta serie de sentencias en donde a usted le ha tocado participar, pues parece que ya todo esto se ha constitucionalizado de alguna manera. ¿Qué nos puede compartir? Empiezo por esto último, y después nos vamos a la materia familiar. Yo estimo que a partir de la reforma de 2011, y de cómo la ha interpretado la Corte, todo el derecho se ha constitucionalizado. Hoy no puede verse ninguna rama del derecho ajena al derecho constitucional, y particularmente a los derechos humanos constitucionalizados. En materia familiar estimo que es quizás la materia en la que más se ha avanzado, o diciéndolo de otra manera, en donde mayores cambios hemos hecho. Es una materia profundamente olvidada, en donde lamentablemente quienes más sufren y pagan las consecuencias son los niños. Entonces, a lo largo de los años hemos venido desarrollando una doctrina muy importante, teniendo como faro el interés superior del menor. Y en ese sentido, pues hemos avanzado mucho, por ejemplo, desde la forma como se tiene que interrogar a los menores, el que tenga que ser escuchado en los juicios, el que se valore dónde está mejor el niño, el que la custodia no sea un premio o un castigo entre los padres, sino analizar efectivamente qué es lo mejor para el menor. En restitución internacional de menores. En término más amplio, lo de la inconstitucionalidad de las causales de divorcio, considerando que se afecta el desarrollo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, etc. Realmente hay una enorme cantidad. Lo del bullying, que también fue una sentencia que fue muy comentada. De tal manera que sí se están haciendo a nivel de corte cambios, un cambio de paradigma terrible. Entendemos que muchas de estas cuestiones luego no aterrizan como uno quisiera en los jueces familiares, por las prácticas que se llevan, pero poco a poco se está logrando este cambio para proteger fundamentalmente a los niños. En materia de adopción también tenemos criterios muy interesantes, pero siempre, siempre viendo lo que es materia de alimentos. Bueno, un caso reciente, bueno, no tan reciente, relativamente reciente, en donde para efectos de pago de pensión alimenticia, en caso de divorcio, reconocemos la doble jornada de la mujer. Si la mujer que se ha dedicado al hogar, pero además trabaja, se divorcian, ya grandes, ella está enferma, y él dice, no, pues ella tiene su liquidación o su jubilación. Ella tenía doble jornada porque además se encargaba del hogar. También hemos tratado de proteger mucho en estos temas a la mujer, juzgar con perspectiva de género, etc. Realmente son una cantidad de precedentes en número y en fondo impresionantes. No los tengo todos en la mente en este momento, pero sí creo que el derecho familiar es quizás la rama en donde más hemos avanzado, donde nada más se puede ver un antes y un después de esta nueva era de los derechos que estamos viviendo.